37 mejores doramas del 2020 y 2021 que no te puedes perder. El año 2020 fue caótico para muchos, incluyendo la industria de doramas coreanos. Sin embargo, salieron varias joyas durante el año que queremos compartir con ustedes como lo mejor de lo mejor. ¿Quieren descubrir lo más aclamado del 2020 y las nuevas promesas para el 2021? Pues quédense con nosotros. 37 el juego del calamar. Géneros, acción, thriller, misterio, drama. Episodios, 9. Año, 2021. Seon Heun es un parásito de la sociedad si lo vemos desde un punto de vista objetivo. Es adicto a los juegos de azar, le encanta apostar, y es incapaz de recordar el cumpleaños de su hija si su madre anciana no lo incita a invitarla a comer. Luego de un encuentro casi fatal con unos prestamista, siente que ha tocado fondo. Pero esa misma noche, un misterioso encuentro con un reclutador que le ofrece dinero a cambio de un juego, puede cambiar un poco su forma de pensar. Cuando finalmente gana, el reclutador le ofrece una oportunidad millonaria que es incapaz de rechazar. Consiste en una serie de juegos infantiles que le permitirán ganar una fortuna. Pero cuando lo duermen para llegar al lugar, se encuentra encerrado sin salida y participa en el primer juego, se da cuenta de que esta forma de ganar dinero podría ser la más peligrosa que ha encontrado. 36. Dom at your service. Géneros. Comedia. Romance. Drama. Fantasía. Episodios. 16. Año. 2021. Don Quintag no ha dejado de trabajar duro desde el fallecimiento de sus padres. Finalmente, encuentra un trabajo estable como editora de novelas web, y siente que la suerte le sonríe, hasta que la diagnostican con un cáncer agresivo en el cerebro. Ahora, sabe que tiene los días contados, y desesperada, apela a una voluntad superior para rogar por más tiempo. Y la voluntad superior la escucha. Ante ella aparece la perdición misma, quien le ofrece un contrato. 100 días a cambio de todo su ser. Y Don Quintag acepta, desesperada por tener algo más por lo que vivir. 35. Soy Marriedan Antifan. Géneros. Musical. Comedia. Romance. Episodios. 16. Año. 2021. 21. Luego de un encuentro que los declara como rivales a morir, Ohon y Geun Young tendrán que compartir bajo circunstancias inesperada. Ohon Young es una estrella reconocida, y Geun Young es una reportera que ve su peor lado, y se transforma en su antifan. Cuando un productor de televisión la encuentra protestando frente a la empresa de Ohon, le ofrece un puesto como parte de un reality show. La chica acepta, desesperada por una entrada de dinero, pero ¿cuál es su sorpresa cuando descubre que el reality show consiste en casarse con el sujeto que tanto le causa rechazo? 34. Mine. Géneros. Thriller. Misterio. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. El drama sigue a dos mujeres que tienen que lidiar con las expectativas de la alta sociedad para mantener su imagen. Iso Oseo es una actriz que había logrado renombre y éxito, pero lo dejó todo atrás para casarse con el heredero del grupo Yorun. Ahora, intenta aferrarse a lo que alguna vez fue su identidad, con mucho miedo a perderse en el camino. La segunda protagonista es Seo Yun-Hun, una mujer que lleva mucho camino recorrido en el tema de la aristocracia y está casada con el heredero del grupo Yorun. 33. Mouse. Géneros. Thriller. Misterio. Ciencia ficción. Episodios. 20. Año. 2021. ¿Qué pasaría si pudiésemos identificar a los psicópatas con antelación? Este drama de suspenso plantea esa pregunta cuando una serie de asesinatos perpetuados por un asesino sería la fecha a la nación entera. El caos se ha hecho parte de la vida diaria, y para el policía Barre Un-Hun la cosa se transforma en algo personal cuando tiene un encuentro cara a cara con el criminal. Luego de sobrevivir el encuentro por pura suerte, su vida cambia por completo poco a poco. 32. Law School. Géneros. Misterio. Legal. Crimen. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. En esta historia llega de intriga legal y crimen, seguimos a un grupo de estudiantes que escogieron la Universidad Élite para estudiar Derecho. Allí se encontrarán con Hong-Hun Yang, el profesor de ley criminal, y un antiguo fiscal de renombre que trata a sus alumnos sin guante de seda. Cuando un incidente pone en jaque el prestigio de la universidad, quedará en manos del aplicado profesor y de sus alumnos estrellas solventar el asunto. 31. Jout of May. Géneros. Histórico. Romance. Drama. Melodrama. Episodios. 12. Año. 2021. Desarrollada durante la revolución de Wang-Hu. ETA se transforma en el honor de la ciudad cuando es aceptado como doctor para la Universidad Nacional. Su mejor amigo es un activista pro-democracia y le insiste en abrir una clínica especializada para todos aquellos estudiantes que se encuentran huyendo del gobierno. Cuando un trabajador sale herido durante una protesta, ETA tendrá que verse con una candidata prometida para arreglar las cosas de manera discreta. Pero a quien conoce no es a la chica que le prometieron, sino a su amiga. El problema es que el flechazo es instantáneo y ahora tendrán que luchar contra muchas adversidades si pretenden tener un futuro juntos. 30. Movetueaben. Géneros. Drama. Familiar. Episodios. 10. Año. 2021. Luego de perder a su padre, G.U. Ruan, un joven con autismo, queda bajo la tutela de su tío, un hombre que desapareció de su vida cuando era muy joven. Ambos heredan la compañía del padre de G.U. Ruan, uno que tiene un trabajo difícil y emotivo, limpiar y organizar las pertenencias de los fallecidos cuando sus familiares no pueden. La historia se centra principalmente entre la relación que se desarrolla entre G.U. Ruan y su tío, al igual que los malentendidos que su forma diferente de ver el mundo puede acarrear. 29. Navillera. Géneros. Drama. Familiar. Episodios. 12. Año. 2021. ¿A qué edad deberías rendirte con tus sueños? En esta historia, la edad no es un impedimento para el alma más soñadora. Toda su vida, The 8 Old Shima ha soñado con ser bailarín de ballet, pero se ha tenido que conformar con un trabajo como oficinista de correos. Los años pasaban, y seguía posponiendo su sueño para mantener a su familia. Ahora con 70 años, decide retirarse y luchar por lo que alguna vez le daba luz a sus ojos. Y cuando conoce a Chae Rogle, un joven de 23 años que parece descontento y desanimado con la disciplina que tanto le llama la atención, será capaz de cambiar su perspectiva y crear una amistad que durará para siempre. 28. Vincenzo. Géneros. Comedia. Legal. Crimen. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. Ho Yeong Park salió de Corea a los 8 años cuando fue adoptado por una familia italiana, dejando atrás su identidad y todo lo que conoce del país que lo vio nacer. Ahora es un adulto, y su nombre es Vicenzo Casano. Y su nueva ocupación es trabajar como consejero para la mafia, pero eso no dura mucho, ya que la guerra entre las familias llega a un terrible final. Sin embargo, eso no afecta mucho al joven, que regresa a Corea para saldar unas cuentas y recuperar un dinero que se encuentra en un edificio. El problema comienza cuando descubre que el edificio tiene que ser derrumbado, y tendrá que trabajar codo a codo con los inquilinos si pretende recuperar su fortuna. 27. Beyond Devil. Géneros. Thriller. Misterio. Psicológico. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. Don Siegle solía ser un detective destacado y capacitado para atrapar hasta los más peligrosos criminales, pero ahora lo enviaron a trabajar de oficinista. Cuando comienza a acostumbrarse a una vida sin sobresaltos, llega su nuevo supervisor, un hombre llamado Ho Wan Han. Han es un detective de élite y tiene conexiones de alto rango, esperando que su padre se convierta en el jefe de la Policía Nacional. Cuando a ambos les asignan un trabajo nuevo, ninguno de los dos puede ignorar la similitud del caso a uno que ocurrió 20 años atrás, cuyo rastro se enfrió. 26. Taxi Driver. Géneros. Acción. Thriller. Misterio. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. Doji lleva años viviendo una vida digna como parte de las fuerzas especiales coreanas y confía plenamente en el sistema hasta que le falla. Luego de perder a su madre en un terrible asesinato, pasa sus días agonizando y soñando con venganza. Cuando Doji conoce a Han Sung Chul, quien lo recluta para su compañía, Rainbow Taxi, Doji descubre su lado más justiciero. La compañía, en vez de dedicarse a llevar pasajeros, venga a aquellos que la justicia no supo defender. Doji se convierte en el conductor con mayor renombre de la empresa en poco tiempo. 25. She will never know. Géneros. Drama. Comedia. Romance. Episodios. 16. Año. 2021. Basada en el webcomic titulado Don't Put a Lipstick, Zumbae, seguimos a una vendedora de cosméticos que sueña con crear una empresa para vender su propia marca e ideas originales para el cuidado de la piel y belleza. Cuenta con una dinámica interesante entre una mujer mayor y un hombre un poco más joven. 24. MR. Queen. Géneros. Histórica. Comedia. Romance. Drama. Fantasía. Episodios. 20. Año. 2021. Luego de que Han Bonwan cumpliera su mayor sueño, el de cocinar para los políticos más importantes de Corea en la Casa Azul, se ve transportado a un mundo desconocido pero extrañamente familiar. Ahora se encuentra en el cuerpo de la reina Sojon Kim, casada con el monarca Cheol Hong. Cheol Hong solamente lidera el país en palabra, pues activamente, el reino es de Suwon, la viuda del rey Sunho. Sojon pronto descubrirá que su esposo no es tan sumiso y amable como parece. 23. Truebeauti. Géneros. Comedia. Romance. Juvenil. Drama. Episodios. 16. Año. 2021. Adaptada del webcomi Truebeauti de Jaungui. Una chica promedio, fanática de los webconics, tiene un estatus social bastante penoso en la escuela. Sin embargo, tiene habilidades para el maquillaje y luego de obsesionarse con canales de belleza en Youtube, aprende a arreglarse de tal forma que parece incluso irreconocible. De la noche a la mañana, se transforma en la chica más popular de toda la secundaria, pero su nueva popularidad no se basa en la realidad. Ahora, es capaz de hacer lo que sea para evitar que la vean con el rostro desnudo. ¿Qué pasará con el chico que le gusta? ¿Podrá quererla sin maquillaje o su amor es tan efímero como la belleza artificial que consiguió? 22 de Uncanny Counter. Géneros. Suspenso. Misterio. Fantasía. Episodios. 16. Año. 2021. Basado en el webton llamado Wonderful Rumors. Seguimos a un grupo de cuatro personas que se dedican a cazar demonios. Van por el nombre de counters, y su trabajo consiste en eliminar espíritus malignos que se salen del radar con la condición de que, al atraparlos o eliminarlos, los counters serán premiados con la inmortalidad. 21 Startup. Géneros. Drama. Romance. Episodios. 16. Año. 2020. La historia se desarrolla en una versión ficticia de Silicon Valley en Corea, llamada Sandbox. Sigue el mundo de las compañías de startup, y aquellos que entran en este mundo intentando cumplir sus ambiciones y emprendiendo nuevos proyectos para el futuro. La protagonista de esa serie es Sufi Bae, una de las ídols convertidas en actriz más exitosas de la industria coreana. 20 Depentose. War in Life. Géneros. Suspenso. Drama. Episodios. 21. Año. 2020. Esta serie es una de las más exitosas y discutidas del año para los coreanos. La historia sigue a un grupo de familias adineradas que viven en el Era Palace, un prestigioso edificio en Seúl. Los hijos de estas familias van a la escuela de arte de Cheon La, y sus padres están dispuestos a hacer lo que sea para lograr un futuro brillante y ambicioso para sus hijos. La serie tuvo una recepción estelar, y se cementó como una importante parte de la televisión coreana cuando contó con una segunda temporada que tuvo la misma recepción maravillosa que la primera. 19. Sweet Home. Géneros. Drama. Terror. Episodios. 10. Año. 2020. En este edificio no se conoce la paz. Yun Socha ha perdido a su familia en un accidente y vive una vida solitaria luego de mudarse a un edificio nuevo. Pero pronto tendrá que comenzar a indagar sobre el edificio en sí cuando una serie de incidentes parece transformar a sus vecinos en monstruos y reconocibles, transformando su vida ordinaria en una lucha por la supervivencia. 18. Florocevil. Géneros. Suspenso. Thriller. Romance. Drama. Investigación. Episodios. 16. Año. 2020. Florofevil juega con la premisa de un asesino con piel de cordero. Seguimos a un matrimonio aparentemente feliz. Él es un artesano del metal que vive de forma próspera gracias a su negocio y su taller. Ella, una detective determinada e inteligente que tiene un gran sentido de la justicia y sed de cumplir con su deber. Es un bae que está tranquilo con su vida cómoda con su preciosa esposa e hijos. No siente que le falte algo más. Pero no es un hombre que muestre emociones como tristeza, felicidad, respeto, o empatía alguna con los demás. Mientras tanto, Ji Wan Cha, su esposa, es una mujer de baja estatura que suele ser subestimada por sus iguales debido a sus expresiones adorables y rostro casi infantil. Pero los crímenes más difíciles de resolverle han apasionado desde siempre. Y su personalidad curiosa e implacable suele meterla en problemas cuando no sabe reaccionar a situaciones que podrían ponerla en riesgo. Pronto, se dará cuenta de que lo peor está por llegar a su vida cuando comienza a desenterrar misterios sobre su esposo que la llevarán a pensar que está viviendo con una persona despiadada y cruel. 17. Graceful Friends. Géneros. Misterio. Criminal. Drama. Episodios. 16. Año. 2020. Gon Chulán es la viva imagen de un hombre de mediana edad, satisfecho con su vida. A los 40 años tiene una familia hermosa, un grupo de amistades que conoce desde la universidad y una carrera exitosa. Pero un incidente tendrá un profundo impacto en su vida. El entrenador de golf local es asesinado y tanto él como su esposa y sus amigos son tratados como los posibles sospechosos. La relación de Gon Chul comienza a corroerse y su confianza empieza a hallarse en terreno tembloroso. Pero eso no es todo, sino que además, este caso tiene unas ciertas similitudes con algo que ocurrió hace 20 años, que involucra tanto a nuestro protagonista como a sus amigos. ¿Se desenterrarán secretos que debían permanecer bajo tierra? ¿Gon Chul sabrá proteger lo que realmente vale la pena? 16. Tol de Guisgual o Betme. Géneros, comedia, romance, drama, fantasía. Episodios, 32. Año, 2020. Y un Joseo es una exitosa empresaria responsable de un grupo que planifica la publicación de un huectón. A pesar de ser una mujer próspera en el ámbito laboral, no ha encontrado aquella pareja que no le rompa el corazón. Tantos han sido sus fracasos amorosos, que ahora ha decidido rendirse con el amor del todo, y se ha resignado a nunca casarse. Sin embargo, cuando finalmente tomó la decisión, dos personas llegan a su vida. Gihuahuan es el dueño de una compañía farmacéutica, reconocido por tener un cerebro brillante que lo llevó a tener éxito muy temprano en su vida. A pesar de ser popular por su atractivo, solo tiene ojos para Jung Ho. Y su rival es Do Jung Park, un artista de webtones que ha conocido a Jung Ho toda la vida, siendo amigos desde la infancia. ¿Quién será el que se gane su corazón? 15 It Sokaito no Beokai. Géneros, psicológico, romance, drama, fantasía, melodrama. Episodios, 16. Año, 2020. Esta historia narra las vidas de dos personas que están unidas por el destino y las circunstancias. Mohon Kantae es un enfermero especializado en psiquiátricos. Es dulce, con una personalidad paciente llena de empatía por las personas a quienes trata, aparte de contar con reflejos rápidos y habilidades físicas increíbles. Además, es muy atractivo, con facciones dulces y un cuerpo envidiable. En su vida se ha dedicado a cuidar de su hermano mayor, un hombre adulto con un autismo difícil de tratar y pocas habilidades sociales. Mohon Junko, una mujer ambiciosa y calculadora, se dedica a escribir cuentos para niños. Teniendo todo, desde riqueza hasta belleza, Mohon Junko sufre de un trastorno antisocial muy severo que le impide entender y empatizar con los demás. Usualmente utiliza su fama para aterrar niños y se desconoce realmente por qué tiene tanta fama y fortuna cuando llegas a conocerla. Estos dos protagonistas son la demostración de que los opuestos se atraen, cuando se encuentran siempre en situaciones que los irán uniendo poco a poco. 14 Backstreet Rocky. Géneros, acción, comedia, romance, drama. Episodios, 16. Año, 2020. Jumsa Edbyul es una chica de 22 años con increíbles habilidades de lucha, ama a sus amigos, familia y la moda retro. Ella tiene a los chicos en fila, pero sólo el dueño de la tienda Choi Daeyun llama su atención. Hace tres años, él quedó grabado en su memoria como una persona inolvidable después de un recado de cigarrillos. En el presente, Jumsa Edbyul solicita un puesto de medio tiempo en la tienda de conveniencia de Choi Daeyun, que también administra. Allí comienza su historia de amor. Cuando curan las heridas del corazón, ganan el amor y se convierten en adultos que sueñan con el futuro. 13 Mayun Familiar Family. Género, drama, familiar. Episodios, 16. Año, 2020. La familia Kim hace tiempo que se desmoronó. Cada miembro está ocupado con su vida diaria y prefiere confiar en las personas con las que pasan más tiempo, en lugar de hablar con sus seres queridos. Shang Si Kim es el padre honesto y trabajador, lo que lo llevó a ser el miembro más ausente de la familia. Jin Sogle es la madre, que ha decidido que no puede soportarlo más y decide pedir el divorcio a su marido. Eun Ho Kim es la hija mayor. Es lógica y fría y pasa de ser abogada ama de casa al casarse con Tae Yun, un médico hijo primogénito de una reconocida familia de médicos. Eun Ho Kim es la segunda hija, una editora con el carácter opuesto a su hermana mayor. Prefiere confiar en su amigo Chan Yu Park, quien se convierte en su consejero amoroso. Eun Ho pronto intentará entender si es verdad lo que dicen, que es mejor que los secretos familiares se mantengan en familia. 12 Mystic Pop-up Bar. Géneros, misterio, drama, fantasía. Episodios. 16. Año, 2020. Basado en un huectón popular del mismo nombre, que cuenta la historia de un establecimiento llamado Pojankmacha, que puede armarse y desarmarse durante el día y volver a colocarse en la noche. Este llamado Pop-up Bar es propiedad de una mujer misteriosa llamada Wal Ho, un joven que trabaja a tiempo parcial llamado Kang Bae Angel Chefui, quien se encarga de la comida. Lo que no se sabe de este misterioso bar, es que la mayoría de sus clientes son espíritus, con uno que otra persona viva mezclándose entre ellos. Mientras disfrutan de la comida, charlan sobre sus problemas, y Wal Ho los escucha atentamente. Wal Ho es una consejera, que está entre el mundo de los vivos y de los muertos, y que, para expiar los pecados de su vida anterior, tendrá que resolver los problemas de 100.000 personas, pero aún le faltan 10. Lo importante es que ella cumpla con su cuota, y que sus clientes resuelvan sus problemas, pero no parece ser tarea sencilla. Este drama que se enfoca en la amistad, sigue a un grupo de enfermeros y doctores que trabajan en el mismo hospital, un lugar donde puede tanto otorgarse la vida, como perderla. Se conocen desde hace 20 años, habiendo estudiado en la misma escuela de medicina, entablando una amistad inquebrantable que lleva años, siendo reforzada y probada una y otra vez. No sólo seguiremos la vida de los pacientes que conoceremos en el hospital, sino que también nos enfocaremos en las peripecias de los doctores y enfermeros que tratan con ellos de la manera más amable y dedicada posible. 10. Extracurricular. Género. Psicológica. Criminal. Juvenil. Episodios. 10. Año. 2020. A primera vista, Giso parece ser un estudiante modelo, pero en realidad es el cerebro detrás de una actividad criminal que va más allá de la imaginación de sus compañeros de clase. Aunque tomó esta decisión para pagar sus cuotas universitarias, su doble vida llena de riesgos parece seguir sin sufrir muchas complicaciones. Pero esto fue antes de que involucrara a Giuri, un niño rico, y Minere, el alborotador de la escuela. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ahora, no hay marcha atrás y les espera una vida de crimen y violencia. 9. The King. Eternal Monarch. Género. Misterio. Romance. Drama. Fantasía. Episodios. 16. Año. 2020. The King. Eternal Monarch es un drama romántico de fantasía sobre dos universos paralelos. Uno de estos es similar a la Corea actual como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca, el tercer emperador de su generación, Leegon. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el gobernante del imperio coreano se une a una detective que vive en la Corea actual. 8. The World of the Married. Géneros. Romance. Drama. Familiar. Episodios. 16. Año. 2020. Este proyecto es un remake de la serie Doctor Foster. Una pareja que aparenta ser perfecta y que, supuestamente, lo tiene todo, éxito, dinero y amor. San Mooghi es una habilidosa doctora especializada en la medicina familiar, mientras que su esposo, Taiole, es el director de un negocio de entretenimiento con completo apoyo de su dedicada esposa. Pero pronto, el paraíso idílico de San Mooghi se verá patas arriba cuando descubra que su esposo la está engañando con una joven, cosa que ha estado ocurriendo por varios meses. La mujer tendrá que debatirse entre vengarse de su esposo e intentar salvar su matrimonio. 7. A piece of your mind. Género. Romance. Drama. Episodios. 12. Año. 2020. Mooghi es un pionero en el campo de la programación de inteligencia artificial que se ha hecho muy reconocido en la industria de la inteligencia artificial. Auan es el fundador y director del popular portal MH y un hombre que todos conocen. Todo el mundo sabe que, como hombre dedicado a su trabajo, no se toma a la ligera lo que hace y espera que sus empleados hagan lo mismo. Al mismo tiempo, sin embargo, también es un pensador racional y de buen carácter que nunca se enoja ni pierde los estribos. Como el hombre ideal con un corazón blando, Auan cree que en relación con el amor mismo, una pequeña parte del corazón de su amado es suficiente para él. Pero esta teoría se pone a prueba cuando Auan entra en su mundo. 6. Kingdom. Temporada 2. Géneros. Acción. Suspenso. Thriller. Histórico. Drama. Terror. Episodios. 6. Año. 2020. Esta secuela tan inesperada para la serie original de Netflix también entregó mucha intriga y emoción durante su segunda temporada. Basada en el período Joseon, en la primera temporada vemos que el rey cae enfermo debido a un caso de viruela, esparciendo rumores sobre su posible fallecimiento debido a la enfermedad. Durante estos sucesos, el príncipe Le Chan es tildado de traidor por el Chan Ai-won-cho, quienes representan a la reina, que se encuentra embarazada de un posible nuevo heredero al trono. Ahora, en la segunda temporada, la historia sigue los descubrimientos del príncipe Le Chan, que intentará encontrar la causa de una enfermedad que está acabando con su pueblo. 5. Yvie Mama. Género. Comedia. Drama. Fantasía. Sobrenatural. Episodios. 16. Año. 2020. En esta historia, seguimos a una madre que acaba de fallecer y que está en un proceso de reencarnación que le tomará 49 días. Su esposo, que apenas ha aprendido a lidiar con su muerte, ha comenzado una nueva vida luego de aceptar la pérdida de su querida esposa. Kang Wa-ho es un cirujano exitoso, pero luego de perder a su esposa hace cuatro años, comenzará a vivir como un padre soltero cuidando de su preciosa hija. Debido al trauma, le cuesta sentir empatía y dar una mano cuando se le necesita. 4. Yena. Género. Comedia. Legal. Drama. Episodios. 16. Año. 2020. Este drama legal sigue a un par de abogados privados que sólo trabajan para ese 1% de la población que es capaz de pagar por sus servicios. Heung Ha-hun es una abogada que es capaz de romper todas las barreras de la legalidad, la justicia, la ética y la corrupción para obtener su cometido. Es una verdadera yena cuando se trata de los negocios. Por otro lado, está He-hae-yoon, un abogado de élite con mucha fama y reconocimiento. Tiene ideas brillantes y mucha inteligencia, pero su único obstáculo es su propio ego. Cuenta con las habilidades necesarias para maniobrar entre la ley y obtener lo que sus clientes necesiten. 3. Itaewon Class. Género. Drama. Episodios. 16. Año. 2020. Basado en el webton del mismo nombre. Durante el primer día de clases en su nueva escuela secundaria, Sae-roji Park golpea a su compañero de clase G1 Hon Han, quien estaba acosando a otro estudiante. El matón resulta ser el hijo del dueño de una cadena de restaurantes donde trabaja el padre de Sae-roji. El muchacho se niega a disculparse por el suceso, y esto causa su expulsión y el despido de su padre. Poco después, una serie de acontecimientos llevan a Sae-roji a abrir un restaurante en la zona de Itaewon en Seúl. Mientras, su proyecto de vida se traduce en acabar con la reputación del CEO y su hijo, quien, en un accidente de tránsito, le arrebató la vida a su padre. 2. Doctor Romantic 2. Género. Romance. Drama. Medicina. Melodrama. Episodios. 16. Año. 2020. Estamos de vuelta en el Hospital Doldam, un edificio antiguo que sigue en tan mal estado como lo recordamos. Aquí sigue trabajando John Hoodoo, un genio cirujano desagradable pero talentoso, al que le encanta ser llamado por el nombre de doctor romántico. Eunhae Cha es una estudiante becada en el segundo año de cirugía. Es fuerte y confiada, y nunca ha conocido el fracaso o el miedo a no tener éxito en lo que se propone hacer. Seo Waojin está en la misma promoción que Eunhae. También es becario, pero a diferencia de Eunhae, las pruebas que ha tenido que atravesar durante su vida lo han convertido en una persona cínica que no cree en mucho, menos en la felicidad. Eunhae y Waojin pronto conocerán al famoso doctor romántico, y este encuentro marcará sus vidas y los convertirá en mejores personas tanto profesional como emocionalmente. Un touch. Género, comedia, romance, drama. Episodios, 16. Año, 2020. Eunhae Cha estaba en el punto más alto de su carrera. Trabaja como un maquillador profesional, obsesionado con la perfección y reconocido por su estilo y ambición. No obstante, el destino no le depara el éxito y reconocimiento eterno, y ahora se encuentra desempleado y lidiando con deudas que se apilan. Por otra parte, tenemos a Seo Yeunan, una aspirante a idol que lleva 10 años intentando debutar en la industria, desesperada por dar finalmente con su gran oportunidad de brillar. Cuando la rechazan en un programa de audiciones, Seo Yeun tendrá que replantearse su sueño y cuestionar si realmente ese es su destino. Pronto, estos dos personajes se verán unidos por el destino, y Jun Yeok aceptará tomar a Seo Yeun como aprendiz, mientras que Seo Yeun descubre un talento innato para el arte que antes desconocía. ¡Suscríbete al canal!